12 menos 20 de la mañana desde la prestigiosa y afirmada cocina del restaurante que es lo que estamos en este jueves de pasión con un vaquerito guapo como siempre y estamos muy felices, que te pasa y muy contentos, Dani, buenos días Buenos días Se ha sido haciendo boquitito Ay, ¿sabes que han robado la quesera? ¿Que han robado la quesera? Sí ¿Dónde has ido? ¿Las fincavas cuáles de aquí en Turquillo? No, en su casa es maravillosa ¡Oh! ¿Y que se han llevado de botín? ¡Uh! ¿Cuánto? ¿300 euros? ¡300 euros! Aline, Aline Griffith, se llama la condesa de Romanone que tiene una finca en Turquillo donde hace un queso maravilloso y espléndido que se... en la finca Pascualete que se han robado 300... Aline, hija, ¿tú en tu casa no podrías tener un boquitito más? ¿Los 300 euros los tenemos nosotros? ¡Ah, yo no! Yo no, si tengo 5 euros para terminar el mes 5 euros para terminar, tú como yo siempre Pues le han robado a la condesa de Romanone Aline Griffith, viene hoy en la prensa 300 euros 2 encapuchados ¡Ah, por favor! Mira, si me vienen a mis dos encapuchados es que me pongo de congreso en casa, ¿te imaginas? ¿Te imaginas qué susto me llevo? Dos encapuchados dentro de mi casa ¡Ah! Imagínate que no se lleva nada y lo mata ¡Ay, imagínate que te echan un polvo! ¡No coges encapuchados! ¡Te voy a pasar un rato de maravilla! Pues lo sentimos mucho, que te hayan robado 300 euros Pero, vamos a ver Una antigua espía ¿Qué tal amiga de la Bagachner? ¿De Bagachner? ¿De Bagachner? ¿De Bagachner? Y le han robado a la pobre 300 euros en su casa de Madrid Que es un palacete Hombre Para el pacete Tendrá por ahí debajo de... Bueno, ¿sabes lo que vamos a decir a los encapuchados Que han entrado a su casa a robar a la pobre Aline Griffith? Y mira ¡Pfff! ¡Para ti! Para vosotros Para que no volváis a entrar a robar a nadie Imagínate que no está viendo los encapuchados aquí Y nos busca A nosotros Yo, yo no tengo nada, ¿eh? Mira, para los encapuchados ¡Pfff! Para ti Mira, esta noche lo voy a poner el pastor alemán en la puerta de mi casa El pastor alemán No vaya a ser que entran Pues yo sin querer yo quedo puestas las llaves Porque en mi casa no hay nada En mi casa tampoco En mi casa Pero tengo... Mira, ¿tú sabes lo que dice mi madre, pobrecita? Pero tengo tres joyas en casa Eso sí Pues eso es lo que dice mi madre Que cuando... Ella me dice cuando yo me voy de viaje a algún sitio Dice, bueno Tú ya sabes Que todo Lo llevas contigo Eso me dice mi madre Que toda la riqueza y toda la pobreza la tengo yo encima O sea que no tenemos nada Bueno, Aline Griffith Esa... Que será Trujillana Esa condesa de Romanones Antigua espía Era una espía, ¿sabes? Como de las películas Una espía Era Buenísima Aline Griffith Aline Griffith No, esa es una ordinaria la de esta Esta es una señora de clase Esta es amiga de la Natia Bascal De Isabel Breitler La puedo ser amiga De todas estas ¡Claro! ¡Hombre! Que esta también lleva aquí la sangre filipina de la Breitler ¡Hombre! Igualita las dos No, igual de eso nada Igualita no Nada más que he tenido un marido Nada más que tengo un marido ¿Un marido? Un marco de un taile Porque hay un ganado por ahí Pero nosotros aquí no hablamos Nada De nada De nadie Y que si alguien quiere quesos de Extremadura De la finca Pascualete Que son buenísimos Hacen unas torpas chiquititas Riquísimas ¡Hombre! Esta señora tendrá que recuperar los 300 euros Que le han robado ¡Hombre! Bueno, un besito aline Griffith Bueno, eso no es nada para ella Son 300 euros Bueno, son 300 euros Y a ella les... Yo qué sé Si lo tenía Ella guardado Lo tenía guardado por las chachas del día ¿Qué chacha? Si ya no se lleva Ahora se dice Servicio Doméstico O Asistenta El NUR Con 90 años ¿Ya no tiene NUR? Eso te lo mismo alcanza Y es decir La edad de usted Lo sentimos mucho No tendrá en su casa En la puerta de su casa Dos tíos así Venga ¡Niña! ¡Ay! Bueno Que le mandamos Aline Griffith Un besito muy grande Y decirle que Que nos gustan sus quesos Que no hace falta usted Que nos mande queso ninguno Que nosotros Mira Los 300 euros Que te han robado Podría haber ido a comprar Un bolso de Michael Kors Pero si esta tiene bolso de Michael Kors Tiene bolso de Michael Kors Si no quieren Si tienes un bolso de Michael Kors Que te va a tirar Bueno Que se nos queman las cosas De la cocina Bueno Más tarde Más tarde Más tarde